Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas, un espacio donde durante un periodo de tiempo estaremos respondiendo a las preguntas e inquietudes que tengan los seguidores de este canal de las redes sociales. Así que comencemos. Anunciamos de antemano en primer lugar que tenemos un seminario teológico donde estamos enseñando teología bíblica de muy buen nivel para la gloria del Señor y es un seminario gratuito. Usted simplemente en el link de la descripción o puede escribir privado en el Instagram para yo enviarle el link y así usted se incluye en el canal y cuando se den la clase de teología de forma gratuita usted simplemente entra toma la clase yo expongo durante una hora y luego entonces tomamos otra hora para que usted haga las preguntas correspondientes. Estamos aquí en una sección de preguntas y respuestas esperando que más personas se conecten se vayan conectando para que ustedes me manden su pregunta si así yo estaré respondiendo. Le agradezco enormemente a todas las personas que me apoyan en las redes sociales ya sea en tiktok en youtube en instagram en facebook de verdad que recibo mucho amor de parte de muchos de ustedes muchas preguntas muchas inquietudes saben que yo siempre soy accesible para para todos y siempre estoy disponible a la hora a la hora que sea así que dejen sus preguntas dejen sus inquietudes búsquenme en las redes sociales y estamos aquí para cualquier cosa que usted necesite con respecto a la teología bíblica si de le anderson anderson cruz dice comienzo yo pregunte hermano estamos respondiendo las preguntas e inquietudes que las personas tengan con respecto a la biblia con respecto a asuntos científicos que tengan que ver también con la fe con respecto también a asuntos filosóficos que tengan que ver con la fe así que adelante usted puede preguntar y yo sin ningún tipo de problema le estaré respondiendo aquí durante un breve periodo de tiempo jose iván corporán dice buenas isaías 53 habla de jesús o de israel eso es un debate histórico realmente donde tanto los judíos por un lado los que no creen en el mesías entienden que se trata de de israel pero por otro lado está el grupo judío mesiánico y el cristianismo que lo acepta como isaías las evidencias de que de que se trata de el mesías se trata de de jesús directamente se ve por el nuevo testamento y todas las y todas las citas correspondientes que hace el nuevo testamento de isaías 53 además de eso el mismo israel no podría morir por los pecados del propio israel y además cuando tú ves la descripción que da isaías 53 es evidente de que se para se está tratando de una persona yo sé que lo complicado es que hay varios cánticos que desde desde capítulos anteriores hasta ese creo que alrededor de cuatro de cuatro cantos hay específicamente pero isaías 53 la línea por ejemplo cristiana la línea judío mesiánica entiende de que se refiere directamente al mesías por cómo se desarrolló la vida de jesús y por cómo esa profecía se cumple perfectamente si tú crees en el nuevo testamento en jesús anderson cruz dice en génesis capítulo 6 son ángeles o no si son ángeles yo te recomiendo para no hacer una extensión tan larga sobre ese tema de que tú vayas a mi canal de youtube feliberto vázquez rodríguez y tú busques un vídeo así mismo se llama eran ángeles los hijos de dios en génesis 6 y ahí tú vas a tener vas a tener una exposición de 30 minutos aproximadamente donde yo explico eso claramente la mayor evidencia de que para para que tú sepas del estudio fíjate que eso sucede en tiempo anterior al diluvio de noé que luego de que dios anuncia el diluvio verdad cuando tú te vas entonces a la carta de judas que la carta de judas solamente tiene un solo capítulo tú ves que te vincula la el apresamiento de los de los ángeles junto con eventos del génesis en la segunda carta de pedro también o en la primera creo que creo que en la primera te vincula nuevamente también el asunto de los ángeles con un asunto de noé de noé en el génesis o sea los autores del nuevo testamento entienden perfectamente de que se trataban de ángeles judas 6 dice por ejemplo y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que fueron arrojados en prisiones de oscuridad esperando el juicio del gran día como sodoma y gomorra y la ciudad de vecina las cuales de la misma manera que aquellos y el sujeto del aquellos a lo que se refiere el aquellos en los ángeles y dice habiendo fornicado e ido en vicio en contra naturaleza fueron reservados para 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 el castigo eterno del gran día creo 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 que dice así específicamente entonces el nuevo testamento arroja luz recuerda que la revelación es progresiva no todos los detalles están en un solo libro sino cómo se va desarrollando la comprensión que los autores bíblicos tienen sobre los libros del antiguo del antiguo testamento hay muchísima profecía hay muchísimos eventos que en el antiguo testamento no están tan claro y cuando el nuevo llega ilumina esclarece muchísimo más un ejemplo cuando la biblia la biblia habla de de abraham que iba a ofrecer a isaac su hijo como sacrificio a dios realmente no se entiende por qué abraham luego de dios hablar le toma esa decisión sin ningún problema sin retaliarle sin 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 problemática verdad pero sin embargo el nuevo testamento si te ayuda con eso el autor de la carta los hebreos cuando te habla de que por la fe abraham iba a ofrecer a isaac como sacrificio dice que él pensaba que dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos de donde en sentido figurado lo volvió a recibir el autor de la carta los hebreos ve en retrospectiva e iluminado por el espíritu santo dice oye me abraham tuvo una fe en dios que cuando dios dijo que le ofreciera a su hijo abraham lo que pensaba era que como dios le había prometido ese niño y él era el hijo de la promesa y el que iba a heredar si dios se lo pedía en sacrificio y él lo sacrificaba dios lo iba a levantar de los muertos inmediatamente el sacrificio terminar mi pregunta es se ve eso en génesis no se ve en el nuevo testamento porque el nuevo testamento ilumina el texto del antiguo y asimismo pasa con génesis 6 los autores esclarecen esclarecen ese esos relatos le pido por favor le pido por favor que no me envíen la pregunta más de una vez yo la voy a leer toda no me envíen más de una vez por favor yo la leo todas no me envíen más de una vez la diferencia entre la salvación por creer y el bautismo del espíritu santo como nuevo nacimiento no no hay ninguna cuando cuando tú crees inmediatamente tú eres bautizado con el espíritu santo y eres sellado con el espíritu santo lo que viene después es la llenura del espíritu santo que es a través de la búsqueda de la santificación personal de la búsqueda de de dios el ayuno de la oración de la entrega a la palabra y de tu vivir para dios y apartarte del pecado ahí tú experimentas lo que es la llenura del espíritu santo dice tayris sánchez hola hola tayris mucho cariño para ti mucho aprecio una mujer de dios hola otra vez los gigantes que menciona la biblia en génesis 6 eran reales o metáforas eran eran reales lo único es que nosotros nosotros cuando leemos de gigante nosotros creemos que son personas que son enormemente grandes de 10 pies de 12 pies no hay que ver la estatura por ejemplo de las personas promedio de aquel tiempo es esa persona perfectamente podrían ser de 7 de 7 pies o quizás exagerando un poquito de 8 pies y en comparación es como se vería por ejemplo ya un mil no sé si alguien sabe aquí de nba ya un mil se ve enormemente grande delante de delante de mi tamaño yo lo podría ver como un gigante entonces cuando la vida ser esfera gigantes es a eso nueva persona que eran unos super mega son enormes nos eran personas de gran estatura así como los vaquebolistas más grandes personas culpula corpulenta también eso se puede ver a una enfermedad que se llama se llama gigantismo puede ser que la mezcla entre los hijos de dios y las hijas de los hombres alterarán los genes ya y haya provocado eso hilberto pérez dice buenas noches salón salón hermano dice franklin mariñez una pregunta una pregunta por el espíritu santo fornicó con maría no realmente realmente no cuando viene a ver tú lo hace para para burlarte o cualquier cosa pero pero no es evidente es evidente que no ahí lo que hubo fue un alumbramiento a través de dios que qué pasa dios perfectamente si puede crear el universo y todo lo que existe crear un ser humano en el vientre de una madre o sea germinar la ponerla a que a que a que a que dé a luz a través de su poder si necesitar un semen humano es un es un relajo entonces si nosotros creemos que jesús resucitó o nosotros creemos que dios creó el universo o nosotros creemos que dios creó a dan y eva perfectamente podemos creer en el nacimiento original y no perjudica en nada porque dios como un agente moral este como un agente externo puede perfectamente intervenir en su creación y alterar un resultado que de no ser por su intervención no sería posible yo no es que creo que los nacimientos virginales se dan típicamente en el mundo no pero dios puede intervenir y milagrosamente puede interceder ahí y hacer que eso suceda dice glenny medien medina que piensa de manifestaciones del espíritu santo bueno si son del espíritu santo yo tengo que creerla como tal porque yo no puedo estar en contra de las cosas que el espíritu santo hace o de las cosas que el espíritu santo inspira a las personas a hacer como escribir la escritura como hacer cierto tipo de milagro y cierto tipo de manifestaciones yo lo que siempre he dicho de que si se hace en el orden bíblico claramente este dios si no se hace en el orden bíblico pues es entendible de que el espíritu santo no puede inspirarte a una cosa y al mismo tiempo ponerte a hacer otra contraria a lo que ya le inspiró en su palabra entonces siempre y cuando sea en el orden bíblico yo estoy perfectamente consciente de que son de dios dice anderson cruz que opinas de la vestimenta ya que en primera tesalonicenses 5 23 habla del cubrimiento y el y y el guardar vamos a ver vamos a leer primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 busquemos ahí primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice y el mismo dios de paz o santifique por completo porque dios es el que santifica la biblia lo enseña eso claramente en judas 1 dice santificados en dios padre dice el mismo dios de paz o santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo ahí evidentemente no está hablando de ropa ahí está hablando de la santificación que dios te da al apartarte del pecado cuando te trae a su camino y es evidente de que esa santificación es progresiva esa santificación va avanzando esa santificación personal mediante lo que es la búsqueda de dios la lectura de su palabra la oración el ayuno y demás son las que te llevan a tu irte apartando del pecado no habla directamente de la ropa aunque perfectamente yo estoy de acuerdo en que las personas se tienen que guardar y no usar ropa que llamen demasiado la atención o que siña demasiado el cuerpo la biblia no especifica como tiene que ser el tipo de vestimenta para el cristiano dice pudor y modestia entonces cada persona debe entender si equi oye ropa es prudente que esa persona que esa persona la tenga que un cristiano la tenga o no pero no dice si es pantalón si es falda si es el abrigo hasta aquí si es hasta aquí no dice no dice nada de eso así que el clásico me han hecho esa pregunta hoy hasta la saciedad quien eran los hijos de dios y los hijos de los hombres ya yo lo respondí eran ángeles en mi canal de youtube feliberto vázquez rodríguez usted la busca usted lo busca que hay un vídeo de media hora donde yo respondo a eso y aquí lo respondí dos veces a qué se refiere pablo en romanos 32 en romanos 7 23 vamos a ver romanos capítulo 7 versículo 23 dice aquí porque ve otra ley mis miembros que pablo ahí está hablando de la batalla del creyente contra el pecado él dice lo que hago no lo entiendo pues no hago el bien que quiero sino el mal que aborrezco claro el creyente tiene el espíritu santo morando dentro de sí el espíritu santo te lleva a la santificación personal pero al mismo tiempo tú tienes una batalla contra tu carne y contra tus deseos por eso que la biblia dice que el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos dos se oponen para no dejarte hacer nada o sea pablo ahí está ejemplificando la batalla que él tenía con el pecado y la batalla que todo creyente tiene con el pecado el creyente aunque sea cristiano aunque tenga el espíritu santo siempre va a seguir batallando contra el pecado porque hay una ley en sus miembros en su cuerpo que se revela contra la ley de su mente y lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en su miembro o sea él dice incluso porque según mi hombre interior el espíritu me deleito en la ley de dios porque el espíritu se deleita en la ley del señor en la palabra del señor pero él dice pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente hay mente eso es un es un es un sinónimo de espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está donde en mis miembros ahí está en mi cuerpo en mi cuerpo habita el pecado por eso tenemos un cuerpo un cuerpo mortal perdón dice pero como dios va a contradecir su creación haciendo que cristo venga por nacimiento sobrenatural pero él no contradice con eso con eso su creación porque eso no es contradictorio eso no es para eso no es para nada contradictorio o sea no le veo no le veo lo contradictorio a que dios intervenga y quiera hacer algo que quizás no se ve en el curso natural pero con una intervención de él si es posible dice cristo ferdi pre donde el nuevo testamento habla de la llenura del espíritu santo y perdón por la ignorancia lo dice en hechos en hechos varias veces cuando tú lo lees el libro de los hechos de los apóstoles dice perfectamente que fueron llenos del espíritu santo y la carta de los efechos también dice no se embrague y combino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu santo porque reinó la muerte de este adán hasta moisés bueno mira la muerte es evidente de que eso se está refiriendo es a una a una separación del hombre con dios el hombre cuando adán peca se separa se separa de dios eso es lo que quiere decir la palabra muerte fíjate que adán no muere inmediatamente peca sino que se separa se esconde de dios quiere huir de él por la santidad de dios y su pecaminosidad que él empezó a adquirir cuando desobedece la ley de dios entonces desde ahí el hombre experimenta lo que es una separación con dios ese 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 reino que pasa que ya luego cuando llega la ley dios establece sus normas su estándar de santidad y le dice israel que obedezcan la ley para que vivan y se mantengan por ella entonces a través por ejemplo de la obediencia a la a la ley el creyente podría mantenerse con vida no salvarse el creyente se salvaba cuando ejercía fe en la revelación que dios le daba en cualquier momento en cualquier momento determinado no quiere decir que si violentaba la ley por lo menos en un momento lo tenían lo tendrían que matar porque david pecó muchas veces y otro personaje de la biblia también pecaron y dios no lo mandó a matar directamente la ley era como como el estándar moral de santidad de dios y como una constitución para que israel se dirigiera y a través de eso pudiese agradarle dice miguel ángel que opina de segundo de samuel 1.26 segundo de samuel 1.26 tiene que eso tiene que referirse a david jonathan pero vamos a leerlo como quiera segundo de samuel bueno vamos a buscar primero primero de samuel 20.41 20.41 que dice y luego el muchacho que el muchacho se hubo ido se levantó david del lado sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra besándose el uno al otro llorando el uno con el otro y david lloró más en primer lugar eso se refiere al ósculo santo no sé si tú sabes que el ósculo santo eran besos que se daban eran besos en la barbilla eran besos en la mejilla eran besos en la frente no hay no hay por lo menos yo no tengo evidencia en todo lo que he leído de que el ósculo santo se daba se daba en la boca aunque aunque pudiese ser pero eso no quiere decir específicamente recordemos en primer lugar que son culturas diferentes porque nosotros queremos juzgar las cosas con la mentalidad de ahora y no con la mentalidad de aquel tiempo por eso la escritura hay que buscarla hay que entenderla directamente en su contexto cultural no como ahora porque las leyes eran distintas la convivencia era distinta el trato era distinto con la con la persona entonces nosotros con la mentalidad de ahora no podemos interpretar la biblia sino que tenemos que estudiar el contexto y ver como ellos entendían eso y luego entonces nosotros perfectamente poder interpretar lo que lo que dice dice Milanes no es así se habló Milanes de lo bueno bueno no hay más preguntas por el momento no hay más preguntas pueden dejar su pregunta cuando se estudia la ley que Dios le dio a los hebreos en tiempos de Moisés era una ley de justicia perfectamente perfectamente recomiéndame tres libros no sé si me lo dijiste bueno mira yo en primer lugar si tú quieres libro para estudiar teología yo te podría recomendar la teología sistemática de Wayne Gruden que es esta que está aquí atrás es una buena teología sistemática también por ejemplo te pudiese te pudiese recomendar una biblia de estudio o dos por lo menos biblia de estudio y ya con eso yo creo que tú tienes perfectamente material suficiente para tu estudiar la escritura tú te puedes buscar la biblia de estudio MacArthur te puedes buscar la biblia de estudio de la reforma o te puedes buscar la biblia de estudio Matthew Henry también que son muy buenas la biblia de estudio teológico también también te ayuda así que creo que creo que con eso sí explícame lo que quiere decir el no dejar de congregarse bueno mira en el tiempo cuando se cuando se escribe cuando se escribe ese versículo en específico los hebreos estaban estaban bajo persecución los hebreos que se habían convertido a a Cristo ellos estaban padeciendo persecución a muchos de ellos lo habían matado y muchos de ellos estaban pensando apostatar e irse de la iglesia entonces por ejemplo el autor de la carta de los hebreos le dice no deja de congregarse como algunos tienen por costumbre no quiere decir que si tú vas una sola vía a la semana tú estás dejando de congregarte sino no abandonar por ejemplo el culto de forma continua o sea irte en un desapego de la iglesia que te haga luego apostatar y apartarte por eso que le dice después porque si pecaremos voluntariamente y ahí él comienza a decirle por qué viene el pecar voluntariamente por tú apartarte perfectamente de por tú apartarte perfectamente de los caminos por tú apartarte directamente de la iglesia no quiere decir que la iglesia las cuatro paredes son las que salvan no el que salva el que salva es dios pero es evidente de que nosotros tenemos que congregarnos siempre para mantener la comunión con los hermanos dice aquí que es la cábala y para qué sirve bueno mira la cábala ciertamente son es un modo de interpretación también que utilizan algunos algunos judíos es mezclado más con un tip una cierta filosofía y por eso es que la cábala por ejemplo no se rige tanto por el contexto gramático histórico ahora estoy ahora discúlpeme que ahora estoy como un poquito fuera de foco porque me llegó una nota de voz haciendo una invitación para algo y la estoy como procesando para saber qué decir ahorita pero pero si tú la puedes estudiar puedes estudiar la cábala perfectamente pero a sabienda de que los métodos de interpretación que utilizan no se rigen directamente por el contexto gramático histórico que es la forma correcta de interpretar la escritura tú lo puedes leer lo puedes estudiar como forma de adquirir más conocimiento pero a sabiendas de que directamente nunca el cristianismo por ejemplo ha utilizado la cábala como método interpretativo y también cuando tú te estudias los autores del nuevo testamento tampoco utilizaron la cábala aunque te quieran decir que sí tampoco ellos siempre se regían al contexto gramático histórico de las escrituras y no le daban esos cuatro niveles de interpretación que quieren decir los cabalistas dice evangelista Jan Santana pero es pecado no congregarse no está correcto la biblia no dice directamente que es un pecado no congregarte pero no es correcto tú dejar de congregarte no es correcto tú apartarte porque si tú no te congrega a ti no te importa la iglesia y si no te importa la iglesia por la cual Cristo murió entonces hay un problema espiritual en ti tú tienes que por lo menos aunque sea una vez a la semana congregarte aunque sea una vez a la semana ir a la iglesia no estoy diciendo que vaya todo lo oculto no es obligatorio pero sí por lo menos una vez a la semana usted debe congregarse dice Derby Matos la parábola de las diez vírgenes representan a la iglesia la parábola de las diez vírgenes lo único que enseñan es a estar preparado para el regreso inminente de Cristo eso es lo único que enseña no se pongan a estar inventando de que las vírgenes son Israel o las vírgenes son la iglesia ni nada por el estilo son parábolas que Jesús utilizó para enseñar la inminencia de su regreso y por el cual tenemos que estar preparados recordemos que luego de esa parábola hay otra parábola más que te habla también de la segunda venida cuando Cristo venga a dar recompensa y luego hay otra parábola que la de las ovejas y los cabritos donde Cristo también enseña perfectamente eso de que cuando Él venga va a juzgar a las naciones por sus acciones a los individuos de cada nación la parábola la de la Virgen ni es Israel ni es la iglesia es una forma general de decir que hay que estar listo y preparado para el regreso de Cristo pueden seguir preguntando a la orden siempre no déjalo no se desconcentren si no hay oposición no hay evangelio yo no le hago caso que Él ponga toda la mala palabra que Él entienda dice Dice debate DJ 48 ¿Quién es el Dios de Jesucristo? bueno mira en primer lugar las escrituras enseñan que Cristo es perfectamente Dios en igualdad al Padre ahora hay que entender correctamente las escrituras Cristo antes de la encarnación era perfectamente Dios en todas sus manifestaciones luego cuando Cristo viene a la tierra Cristo toma un cuerpo humano por eso la Biblia dice haya pues en vosotros el sentil como también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz entonces las escrituras enseñan que Cristo es igual a Dios verdad pero que tomó una forma humana tomó una forma humana para poder obedecer la ley del Señor morir por nuestro pecado y entonces él sea el modelo perfecto de cómo obedecer a Dios por eso él se somete y le llama a Dios a Dios Padre no es que Dios Padre sea el Dios de él en cuanto a la naturaleza divina pero en cuanto a la naturaleza humana perfectamente sí porque Cristo lo que te viene a enseñar es cómo tú agradar a Dios en tu vida pero las escrituras enseñan perfectamente de que Cristo era Dios en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios esa palabra con Dios prostonteo lo que describe es dos seres inteligentes en un diálogo cara a cara eso es lo que quiere decir en el hebreo en el griego si usted no lo sabe búsquese el comentario MacArthur al Nuevo Testamento del Evangelio según Juan comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento de Samuel Permillo te puede buscar también el comentario al texto hebreo al texto griego del Nuevo Testamento de Archivatomar Robertson y demás todos te describen lo mismo la Biblia revela cuál fue la señal que puso a Caín para que nadie lo matara no no lo dice a lo mejor tenía alguna inscripción algo que los humanos primitivos de aquel tiempo pudiesen ver y al verla por ejemplo pudiesen identificar algo es evidente que ya había más seres humanos tenía que haber tenía que haber algo cultural ya cuando los seres humanos comenzaron a propagarse que identificaran esa marca que Dios le había puesto a Caín escritura directamente como tal no creo que haya y más si tú estudias paleontología y demás que tú sabes que la escritura no vino tan rápido con los seres humanos pero si es perfectamente coherente de que tenía alguna marca algún símbolo que los otros seres humanos al verlo en algún contexto cultural entendían de que a Caín no se le podía matar dice María Núñez dime es pecado ponerse pantalones y maquillarse la escritura no le enseñan la escritura no hablan directamente del pantalón no hablan directamente tampoco de la falda la Biblia te manda a vestir con pudor y modestia entonces usted tiene que buscar ropa que no le marquen demasiado el cuerpo para que usted por ejemplo se guarde usted y le guarde el corazón también a muchísimos hijos del diablo que cuando te vas en la calle por ejemplo se van a poner a vociferarles cosas y ahí respetarlas y también otros hermanos en la iglesia que están también muy en la carne y que se le puede declinar los ojos hacia allá no estoy diciendo con esto que no te ponga pantalones sino que lo que tú te vayas a poner trata de que no te marque tanto el cuerpo que haga que otras personas se distraigan cuando te vean con respecto al maquillaje en los tiempos de la Biblia no sé perfectamente si había algún tipo de maquillaje pero la Biblia en sí no lo prohíbe no hay prohibiciones en el Nuevo Testamento de que la mujer pueda o no pueda maquillarse usted si se maquilla trata de no exagerar trata de que sea algo decente trata de que sea algo que la haga que la haga lucir bien pero pero sencilla el cristianismo a la mujer se le manda en la escritura a vestir de forma sencilla a que lo más llamativo de ella no sea ni su grande nalga ni la ropa que se pone ni el peinado que se pone ni las perlas que se pone sino al contrario el testimonio como una mujer que profesa piedad eso es lo que dice en la escritura eso es lo que tiene que más relucir de ti que cuando tú pases que cuando te vean la gente diga eso es una sierva del señor eso es una mujer de testimonio y no digan ah no mira y tú sabes que no llames demasiado la atención por tu cuerpo y demás sigan preguntando que aquí voy a durar alrededor de una de una hora respondiendo mis hermanos les recomiendo que no hagan caso a los haters que se suben a poner malas palabras son hijos del mismo diablo yo no le hago caso ni le respondo ni lo veo entonces no se inquieten discutiendo con ese tipo de personas hagan sus preguntas y yo perfectamente le respondo nunca discutan con el necio porque te llevará a su nivel y ahí te ganará por experiencia entonces si él le está poniendo malas palabras si es evidente que un muchacho que no conoce a dios déjelo ahí que la palabra se le siembra poco a poco al paso yo lo dejo que siga que siga escuchando son personas que yo necesito tener porque son personas que tienen que venir al evangelio yo era así era peor que él y llegué al evangelio yo era ateo y llegué al evangelio entonces cualquier persona puede llegar yo dañaba cultos evangélicos yo iba a las iglesias a dañar los cultos y hoy en día soy defensor de la biblia enseño la biblia vivo la biblia y creo en dios perfectamente entonces déjenlo ahí que él está escuchando aunque él ponga todos los amos en la palabra él está escuchando la palabra también y eso lo va a ir trabajando al paso así que no se preocupen él no es él no es un hijo del diablo él es un hijo de dios que va a llegar al camino como llegué yo también cuando hacía lo mismo a otros cristianos y estoy aquí así que sigan preguntando dice Luis Concepción ¿qué piensas o crees de la postura que ha tomado la sirva Wendy? mira pasa algo particular yo honestamente no consumo ese tipo de contenido no lo consumo o sea no sé qué tipo de postura ella tiene y con respecto a qué tema yo no consumo eso no consumo contenido farandulero yo consumo contenido académico yo le tengo mucho respeto a la sirva Wendy ella me sigue en Instagram yo respeto mucho eso me alegra mucho de que una persona así con ese renombre ya que ya ha ganado en las redes sociales me siga de verdad me siento muy honrado y espero algún día conocerla en persona y hablar con ella pero yo en lo personal yo no consumo ese tipo de contenido de checha de farandulero porque yo entiendo que la palabra no es para eso hermano debate DJ 48 ya yo te expliqué perfectamente la doctrina de la encarnación en cuanto a naturaleza humana sí pero Cristo la Biblia enseña que es perfectamente Dios porque Pablo mismo le enseña entonces Pablo no va a decir una cosa y luego decir otra cuando dice eso se refiere a la naturaleza humana cuando habla de Jesucristo te habla de la función del Hijo de Dios como Mesías dice Miguel Ángel solo escritura o prima escritura yo soy solo escritura en lo personal yo solamente en cuanto a materia de fe y práctica para la iglesia para la iglesia yo soy solo escritura perfectamente yo entiendo que lo que está en la escritura es perfectamente suficiente para que el hombre se salve y también para regir una iglesia dicen aquí no pierdan tiempo hablando de otros hermanos por Dios yo no lo hago aquí nadie me puede sacar un contenido donde yo he señalado personas ni he hablado de personas no lo hago no lo recomiendo porque ya nosotros tenemos una batalla contra el mundo contra el mismo Satanás tampoco nos vamos a causar batalla entre nosotros lo que quieran hacer eso que lo hagan lo que quieran ganarse vivo con eso que lo hagan prefiero tener los pocos seguidores que tengo pero dar un contenido que a la persona le edifique no me interesa el contenido de polémica honestamente si viniste aquí a buscar polémica no te va a funcionar para nada gracias hermano Derby él dice que hay sabiduría en mi palabra muchas gracias dice Rocaforte lo que costó hacerte hacerle entender a un amigo que Dios si escogió a quienes lo que me costó hacerle entender a un amigo que Dios si escogió a quienes se salvarán porque él da la fe la Biblia dice que por gracia soy salvo gracia es un favor inmerecido y dice por medio de la fe y esto no es de nosotros sino don de Dios si es don de Dios es porque Dios lo da dice no por obras para que nadie se gloríe si es por gracia si es un don de Dios y si no es por obra pues es evidente que Dios es el que está salvando al hombre perfectamente por lo menos yo entiendo el texto así dice Derby Santos la salvación se puede perder no la Biblia no enseña eso la Biblia enseña que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y enseña que Dios es poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo y dice que cuando tú crees eres sellado con el Espíritu Santo hasta la redención adquirida para la alabanza de su gloria si tú eres sellado con el Espíritu Santo si tú tienes el Espíritu Santo si tú crees verdaderamente y eres limpiado de tu pecado por la sangre de Cristo es imposible que te pierdas porque tú no vas a andar en una pecaminosidad continua tú puedes pecar pero vas a ir perfectamente a buscar misericordia al trono de la gracia todo el tiempo tus pecados han sido perdonados ya tú pides perdón para mantener la comunión con Dios como David que cuando pecó con Betsabe dice devuélveme el que la salvación no el gozo de la salvación esa comunión que yo tengo contigo devuélvemela nuevamente porque la pierdes cuando pecas de esa forma ¿entiendes? entonces el creyente no se pierde porque el que cree verdaderamente en Cristo va a obedecer los mandatos de Cristo va a caminar como la Biblia dice y va a hacer la cosa que las Escrituras y Dios enseña no es que usted cree hoy y pueda hacer lo que le da su gana y se va a salvar el que enseña eso es una herejía total ¿conoces lo que es? vamos a ver dice debate DJ48 ¿conoces lo que es el dabar que Filón de Alejandría quiso enseñar a los filósofos griegos? la palabra la conozco pero me gustaría que tú me aclararas un poquito más porque cuando vine a ver no recuerdo perfectamente pero si tú me dices como ya he estudiado mucho de la antigüedad te puedo me puedo ilustrar perfectamente y desarrollar el hilo mi hermano dice Rocaforte muy amigo mío dice mi hermano cuando vayamos a reinar voy a hacer mi parcela al lado de la suya ya que acá estás lejos bueno perfectamente si nosotros vamos a tener memoria en aquel lugar y vamos a tener necesidad de hablar de esas cosas bueno lo hacemos le hacemos al lado y compartimos y nos comunicamos perfectamente para mí es más que un honor dice Margarita Gran y qué pasa cuando uno se aparta bueno pasan dos cosas si tú te apartas y no vuelves nunca fuiste cristiano si tú te apartas y vuelves tú eres cristiano porque el hijo pródigo vuelve otra vez arrepentido padre pecado contra el cielo y contra ti y no merezco ser llamado tu hijo viene en arrepentimiento el que es verdaderamente cristiano ahora el que nunca vuelve y muere así perfectamente no es cristiano dice Derby Matos Aleluya Amén así lo creo no para justificar el pecado no el pecado no se justifica el que peca está transgrediendo la ley de Dios y merece y merece la muerte la Biblia lo enseña claramente ahora si tú eres creyente tú vas a ir igual que David igual que los autores de la Biblia ir al trono de la gracia y pedir misericordia en el oportuno socorro siempre el creyente siempre se va a dirigir hacia lo que la Biblia dice yo no creo señores y lo repito yo no creo que el que es cristiano se pone en una pecaminosidad continua y de que se va a salvar como quiera porque las escrituras no enseñan eso el que es cristiano se va a enseñar por las obras y la santificación personal que evidencie dice Danny ¿cuál es tu arco favorito de One Piece? yo no veo One Piece yo 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 si veo si vi Naruto completo si vi Dragon Ball completo vi también Digimon vi también Beyblade Medabots lo caballero sudiaco creo que no lo vi completo o sea y así pero no One Piece nunca lo he visto dice Rocaforte mientras un hermano está apartado nuestro trabajo es orar por ellos para que algún día vuelvan perfectamente usted ora y si esa persona vuelve arrepentida esa persona fue cristiana la Biblia dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros ¿por qué no eran de nosotros? dice el texto porque si hubiesen sido de nosotros habían permanecido con nosotros pero se fueron para que se manifestasen que no todos son de nosotros hay mucha gente en la iglesia jugando al cristianismo pero no son cristianos y hay que entender eso no todo el que está en la iglesia es cristiano hay personas que van porque les gustó una mujer y se quedan ahí porque quieren estar con esa mujer porque les gustó y nunca manifiestan un verdadero arrepentimiento para Dios hay otros que es por ejemplo alguna alguna desesperación algunos traumas que tienen saben que la iglesia es un lugar tranquilo un lugar de paz y van y se ponen ahí para aliviar su ansiedad pero eso no quiere decir perfectamente que esa persona sea cristiana el cristiano batalla contra el pecado crece en su santificación personal crece en el estudio de la escritura crece en su palabra dice Luis Concepción ¿podrías explicar la predestinación en cuanto a la salvación? mira las escrituras enseñan ¿verdad? que luego de que Adán peca el hombre está muerto en sus delitos y pecados eso lo dice Efesios que nosotros antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados dice la carta a los romanos como está escrito no hay justo escucha bien ni a un uno no hay justo ¿verdad? no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios todos nos desviamos a una a una nos hicimos inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno la Biblia dice en Génesis 6 que todo lo de signo del pensamiento del corazón del hombre son de continuo al mal la Biblia dice que el deseo de la carne no se somete a Dios ni tampoco puede la Biblia dice que cuando nosotros no servíamos a Cristo éramos esclavos del pecado ¿verdad? entonces la Biblia enseña perfectamente de que el hombre está por ejemplo en cuanto a lo que es la búsqueda del bien como enseña la Biblia el bien el bien de buscar a Dios y de tener comunión con él que ustedes vieron que Adán no fue a Dios Adán se escondió de Dios y Adán tenía menos pecado que usted y yo en ese momento nada más había pecado de una sola vez pero se escondió directamente porque el pecado hace eso hace que tú huyas de Dios entonces como el hombre se esconde de Dios Dios busca al hombre ¿verdad? luego nosotros vemos en la Escritura más adelante que que Noé haya gracia ante los ojos del Señor ¿verdad? no es que Noé era bueno era que el mundo donde estaban todos los habitantes humanos en aquel tiempo iba a quedar destruido y como tenía que regenerarse a través de una familia Noé halló gracia no es que no era bueno la Biblia dice que halló gracia ante los ojos del Señor al Dios llamarlo Noé se santifica y por eso el pregonero de justicia nuevamente Abraham las Escrituras dicen en Josué 24 que adoraba al Dios Sol y a la Diosa Luna del otro lado del río ¿quién se le aparece a Abraham? Dios busca a Abraham para que Abraham venga a su camino ¿quién es el que va a quién es el que busca a quién de Jacob o Dios? Dios es el que busca a Jacob Jesús dice no me eligieron ustedes a mí yo os elegí a vosotros dice Deuteronomio creo que 6 dice no lo escogí a ustedes por ser el pueblo yo oye yo no lo escogí a ustedes por ser el pueblo más grande sino por ser una nación insignificante Dios escogió a Israel no Israel escogió a Dios entonces el mundo completo está bajo pecado el mundo completo la Biblia dice está bajo el maligno el mundo completo por ejemplo está sumergido en el pecado como el hombre no puede buscar a Dios Dios entonces lo que está es salvando al hombre a través del mensaje del evangelio Dios le ilumina el entendimiento para que el hombre pueda entender ese mensaje lo enseña la Biblia incluso con Damaris al lado del río dice que le abrió los ojos para que tuviese pendiente a lo que Pablo estaba predicando entonces la Biblia enseña perfectamente de que Dios es el que está buscando al hombre porque el hombre está muerto en sus delitos y pecado no se somete a la ley de Dios no puede buscar a Dios por su pecaminosidad y Dios es el que lo trae a él eso es lo que enseña la Biblia que Dios se está salvando no condenando porque el que no cree dice la Biblia ya ha sido condenado ya ha sido condenado no es que va a ser condenado ya ahora he condenado ya no hay forma entonces Dios está salvando personas dice Derby Matos dame tu opinión de lo que dice la Biblia siete veces cae el justo bueno si es así esa palabra solamente es que el justo evidentemente cae el justo evidentemente puede caer en pecado lo que no permanece en el error la Biblia dice echa tus cargas sobre el Señor y él te sustentará no dejará Dios no dejará para siempre caído al justo porque el justo cae el justo lo que no permanece en ese en ese decaimiento Dios lo levanta oh perfectamente claro 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 mira en el sentido de que se usa de que Filón usa el término Logos ese término Logos fue desarrollado en primer lugar por Heráclito 500 años antes de Cristo el Logo era una fuerza impersonal que regía y daba orden al cosmos y al universo Filón lo utiliza en referencia a Cristo porque Cristo es perfectamente el Logo de Dios o sea la palabra de Dios el que lleva el verbo de Dios el que lleva la acción de Dios el que ejecuta la creación de Dios por eso que dice todas las cosas fueron hechas por medio de él fueron hechas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho porque Cristo es el que lleva la acción del Padre el Padre es el autor intelectual de la creación Cristo es el autor material de la creación o sea es el que la hace el que la ejecuta y el Espíritu Santo participa perfectamente luego ya cuando se mueve sobre la faz de las aguas entonces en el sentido de que se usa el Logos es en eso en esa fuerza que da orden al cosmos y así es que Filón también lo utiliza dice Palmenio Ortiz ministro muy buena doctrina usted enseña muchas gracias mi hermano le agradezco a todos de corazón por el apoyo le recomiendo a todos que entren a mi canal de Youtube yo estoy dando clases de teología de forma gratuita sin paga usted simplemente va a mi Instagram Felipe Alberto Vázquez Rodríguez me escribe quiero ser parte de la clase de teología yo le mando el link y ahí usted participa de la clase cuando yo mande el link para que usted se integre en la clase y me pueda hacer toda la pregunta que quiera ahora estamos dando bibliología vamos por la parte 7 quizás el sábado sea la parte 8 y demás dice blogueo y la pregunta por qué se esconde es que ellos se esconden por la pecaminosidad el pecado te aleja de Dios y hace que te oculte de Dios hay un tema pero es un poco extenso me gustaría compartirlo como se podría contactar a mi tú me puedes escribir por chat perfectamente yo siempre respondo dice Luchis Leanni Vizcaíno Santo Dios te bendiga cariño gracias me dice Luchis Leanni Vizcaíno Santo de dónde eres yo soy de República Dominicana vivo en en Villa Mella no sé si usted es dominicana pero pero si yo soy yo soy dominicano usted me puede seguir en la en la en las redes perfectamente y cualquier cosa que usted necesite saber sobre teología y demás puede preguntarme es preciado hacer la batalla en Tik Tok yo no quiero perderme por falta de conocimiento no entendí muy bien me dice aquí si puedes de glosa cada significado de Juan 14 6 Juan 14 6 dice dice Juan entonces capítulo 14 verso 6 dice Jesús dijo yo soy el camino el único camino que te guía hacia Dios la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí yo a eso no le veo ningún tipo de complicación cuál es el camino para llegar a Dios Jesucristo tomándolo a él como ejemplo creyendo en su sacrificio y creyendo por ejemplo que él murió por los pecados él es la verdad porque porque él es la misma palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad y la Biblia dice también que el cúmulo de la palabra de Dios es verdad también entonces la vida es porque él es el autor de la el autor de la vida la Biblia dice en Juan que en él en Cristo estaba la vida y la vida dio luz dio luz a los hombres entonces es perfectamente así Cristo es el único camino hacia el Padre porque él es la única verdad del Padre y porque él es la vida del Padre comunicada a los hombres quiero ser parte solamente búsquenme en Instagram feliberto Vázquez Rodríguez me buscan en Instagram como feliberto Vázquez Rodríguez y ahí entonces yo le envío el link para que sean parte del seminario teológico que estamos dando clase gratis por Zoom sin paga no tiene que darme nada yo no cobro ni me interesa cobrar repito búsquenme me están escribiendo mucho que quieren ser parte búsquenme en Instagram con el mismo nombre que yo tengo aquí feliberto Vázquez Rodríguez así mismo usted me busca me sigue y me manda un mensaje quiero ser parte yo le envío el link usted entra al canal entonces yo doy clases dos veces a la semana yo envío el link para que usted tome la clase por ahí y me haga toda la pregunta que usted quiera podemos ser amigos yo no cobro yo no me meto con el que cobra yo no cobro porque es una obra para Dios que yo estoy haciendo no cobro y es con material de gran nivel usted puede mirar la bibliología que hay aquí atrás y me pueden decir si hay algún libro de todo lo que yo uso que sean hereje ninguno son de autores de muy buen renombre personas cristianas personas académicas reputadas y yo uso esos materiales y lo enseño de forma gratuita o sea yo lo leo lo estudio lo analizo y les traigo lo mejor y se lo doy a ustedes de forma gratuita no cobro por la palabra no estoy diciendo que el que lo hace está mal yo no lo hago aclaro que no le estoy tirando puya a nadie dice Tedroy somos dominicanos amén ella dice vivía por Villamella por la sirena ahora estoy en Boston yo bueno yo vivo por la sirena de Villamella Zaire 21211 escríbame por por Instagram Felipe y ahí le envío en Tik Tok no me escriban para enviarle el link porque Tik Tok no permite darle como como vigencia a los links yo te lo mando y tú no puedes hacer nada si le toca tiene que ser en Instagram obligado una pregunta ¿por qué Jesús solo sanó al paralítico en el estanque donde habían más enfermos? lo que pasa es que en primer lugar la Biblia nunca enseña de que necesariamente usted tiene que sanar a todo el mundo claro la Biblia enseña que en el ministerio de Jesús por ejemplo muchas personas serán sanadas muchísimos dice que vinieron a él enfermos y demás y lo sanó y lo sanó a todos pero los milagros tenían una orientación en específica pueden pasar dos cosas en primer lugar puede ser de que Juan haya destacado por ejemplo esa historia en específico para dar una enseñanza ¿por qué? te explico por qué porque el mismo evangelio según Juan escucha lo que dice al final del evangelio según Juan para que tú te des cuenta por qué él pudo haber sanado muchísimas más personas pero solamente registrar registrar eso sin ningún tipo de 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 problema dice el evangelio según Juan en el último en el último capítulo dice hay también muchas otras cosas que hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían para escribir cabrían los libros que se escribirían amén y dice también en el 20 hizo además Jesús en el 20 30 dice hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro es decir Juan destaca enseñanzas específicas milagros específicos de Jesús no quiso ponerla toda porque no cabrían en un libro todas una por una contadas así entonces eso del paralítico perfectamente puede ser una de uno de muchos milagros que sucedieron ahí pero él destacó ese quizás por la importancia y por el tiempo que él llevaba queriendo ser sano dice debate DJ48 ¿por qué no subes personas a tu live? porque en primer lugar porque en live y me disculpa es en mi TikTok en segundo lugar porque yo lo hago para las personas que son mis seguidores que quieren tener que tienen inquietudes y preguntas que me dejan a cada rato yo tomo una hora les respondo preguntas pero yo nunca he dicho que yo hago live para debatir con nadie ni para estar haciendo algarabía ¿entienden? las personas que quieren venir a buscar cámara al live se perdieron porque yo no lo hago para debatir anteriormente yo lo hacía pero eso es demasiado tedioso porque la persona por más si tú le ganas en el debate no van a creer y los que van a seguir retaliando con más preguntas entonces ya yo como que no me molesto ¿entienden? yo no subo a nadie al live usted me pregunta lo que usted quiere saber yo le respondo conforme a lo que Dios me ha dado y luego de ahí usted feliz por su lado y yo feliz por el mío usted cree cree en la respuesta que le di la acepta no cree en la respuesta que le di pues bueno no puedo hacer más nada pero yo no hago los live para debatir dice Miguel Ángel yo creo que Miguel Ángel me sigue a mí en Instagram porque esas son las mismas preguntas que me me ha hecho dos preguntas ya que son las mismas que me hacen en Instagram cuando abro la sección el señor respondió a Moisés solo borraré de mi libro de mi libro a quien haya pecado contra mí y él dice ¿se puede borrar alguien del libro de la vida? espérate espérate en primer lugar vamos a leerlo eso está en eso 233 yo creo que yo te respondí yo estoy seguro que a ti yo te respondí eso por por Instagram porque esa misma pregunta yo la respondí y tú me y tú me sigues porque yo sé que tú me sigues entonces vamos a buscarlo eso es lo 333 yo te voy a enseñar ahora dice no, no es 333 déjame ver no lo tengo el versículo pero mándamelo libro de la vida en el antiguo testamento no es lo mismo que el libro de la vida en el nuevo testamento en el antiguo porque el antiguo testamento todavía no tenía esa teología tan desarrollada recuérdate que la revelación es progresiva el libro de la vida era el libro de los vivos el registro de los vivos el mismo Moisés le dice a Dios ráeme del libro del libro de la vida es simplemente quítame la vida quítame del registro de las personas que están vivas a eso que simplemente se refiere en el nuevo testamento pasa a tener un significado más profundo y libro de la vida se refiere directamente al libro de los salvos pero en el antiguo testamento es se refiere al libro de los vivos de la persona que están vivas en el antiguo testamento no estaba esa teología tan desarrollada como esta en el nuevo por eso que la persona siempre se confunde recordemos que la revelación es progresiva hay palabras hay palabras en el antiguo testamento que en el nuevo no quieren decir lo mismo y viceversa por eso que la biblia hay que entenderla en su contexto que entendió el autor de ese momento y luego ver como eso se va desarrollando a lo largo de todas las escrituras porque los saduceos no creían en la resurrección porque los saduceos solamente creían en el pentateuco en los primeros cinco libros de la biblia y como ahí no habla de la resurrección ellos no creían en la resurrección porque los fariseos si creían en la resurrección porque tanto Oseas como Daniel 12.2 hablan de la resurrección entonces esa era la diatriba te fijas como va desarrollando el concepto Daniel ya si cree en la resurrección pero Moisés en esos tiempos todavía no tenían ese concepto tan desarrollado como se ve posteriormente en el nuevo testamento por eso es que el mismo David dice en la muerte no hay memoria de ti en el Seol quien te alabará es verdad que en la muerte no hay memoria de Dios pues se contradice la biblia porque la biblia dice en Apocalipsis 6 que los muertos estaban conscientes delante de la presencia de Dios en el trono pidiendo que se vengara su sangre la persona que murieron en el tiempo de tribulación por el testimonio del cordero entonces mi pregunta es ¿están conscientes o no están conscientes? ah lo que pasa es que David no tenía ese concepto desarrollado como ya lo tienen los autores del nuevo testamento porque la revelación va siendo progresiva voy a responder las últimas y me voy porque tengo que hacer un estudio dice Cristopher Dipré Jesús se enfermó mientras estuvo en la tierra la biblia no lo dice y si la biblia no lo dice yo no lo voy a especular porque eso es algo bíblico entonces como la biblia no lo dice pues no lo digo tampoco muchas gracias había preguntado a otras personas y no me daban respuesta convincente gracias ahí mucho cariño para ti te dije búscame en instagram y por ahí te mando la clase de teología Dios te bendiga hermano dice el príncipe 07 Dios te bendiga en génesis cuando el hombre y la mujer pecan Dios le habla de la simiente de dos simientes ¿cuáles son? iba a venir una simiente que era la simiente de la mujer ¿verdad? que eran los hijos que obedecían que obedecían a Dios esa línea que todo el tiempo se mantuvo por ejemplo Caín y Abel Caín es una simiente del mismo del mismo Satanás es una corriente de Satanás no es que Satanás pare ni da luz nada sino que eligen el camino por ejemplo del pecado de la maldad en ese lado fue Abel de la simiente directamente de Eva por la cual iba a venir el Mesías entonces luego es Zed y luego de Zed entonces ya se va pasando a Noé luego de Noé un hijo de él luego Abraham luego Jacob luego Isaac y demás o sea Dios siempre fue perfilando luego ya de la tribu de Judá y ya se fue quedando en la tribu de Judá todo el tiempo un sucesor un sucesor un sucesor hasta que vino Cristo que es el león de la tribu de Judá y la simiente de la mujer que luego dice Galatas 4.4 cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley para que nos redimiese de los pecados pero cuando Cristo nace no hay una simiente que se quiera poner a su nacimiento perfectamente Herodes mandó a matar pero anterior a eso en los tiempos de Moisés no hubo una simiente que quería impedir eso Faraón mandó a matar a los niños de dos años para lo que nacieran o sea todo niño varón hebreo que naciera se fijan como todo el tiempo hubo una simiente contraria a Dios todo el tiempo contraria a la simiente santa que iba a venir a través de la mujer entonces a eso se refiere a dos caminos que iba a haber dice el príncipe 07 hermano y es que la memoria del padre es tan pequeña que necesita un libro eso se llama mi hermano antropomorfismo Dios o no tanto antropomorfismo eso es que Dios se limita al conocimiento del hombre y le habla en un lenguaje que el hombre pueda entender entonces para él hablar de eso es evidente que tiene que hablarle en el contexto cultural con la cosa que ellos entiendan para eso incluso Jesús le hablaba muchas veces a los discípulos en parábola y a la gente porque los rabinos enseñaban de esa forma para que la gente pudiese entender tú te imaginas que Jesús le hablara de toda la cosa del cielo a la gente cómo le iban a entender si no se la comparaba con elementos de la vida por eso dice el reino de los cielos es como tal no dice semejante a y empieza a hablarle de cosas de la cotidianidad de la vida de ese tiempo entonces no es que Dios tiene la mente tan pequeña sino que Dios necesita hablar con el hombre comunicarle su revelación conforme él pueda entender dice mi hermano Moisés Barber el recasamiento es pecado en mi canal de youtube hay un video de una hora 48 minutos se llama divorcio y recasamiento permite la biblia volverse a casar aquí en tiktok yo tengo cuatro videos o cinco hablando sobre los versículos que las personas utilizan para el tema de no al recasamiento y demás y usted puede ver la respuesta que yo doy ahí centrado en la biblia en mi canal de youtube hay una lista de reproducción que se llama divorcio y recasamiento según la biblia usted puede entrar y verlo y usted sacar su conclusión ya que leíste el final de juan para que se escribió el libro de juan según el mismo juan para que las personas creyesen en el hijo de dios y para que creyendo tengan vida en su nombre dice el último texto del evangelio según juan no mi hermano no me incomodaste con la pregunta yo simplemente te dije que yo no subo personal live porque yo simplemente lo hago para responder dice el príncipe exacto no es literal es para que lo entiendan estoy leyendo los otros comentarios ya yo me voy o sea que el libro no es verdad no pero que dios mio pero todavía ustedes están en el tema de que de que dios por ejemplo es un hombre sentado en un trono así como yo estoy sentado de que tamaño sería un trono en el cielo para que dios un ser infinito que inconmensurable que no tiene dimensiones que lo puedan retener si los cielos de los cielos no puedan retener a dios lo va a retener un trono de que tamaño ese trono que dios puede sentarse en el es una forma porque los pueblos de aquel tiempo vivían bajo reinado entonces dios tiene que mostrarse como el rey celestial para que ellos lo entiendan de que el es el rey de todo pero dios no está sentado en un trono ni tiene brazo para sentarse ni tiene balba ni tiene pie eso es una forma en la que dios se le manifiesta al hombre para que el hombre de aquel tiempo pueda entenderlo dice maría núñez es pecado hacer batallas en tiktok yo no sé con qué intención tú haces si tú lo haces di que di que cristianamente pero es para buscarte dinero es pecado si tú haces batalla en tiktok que no tiene nada que ver con el cristianismo sino tontería de yo no sé porque yo no sé ni lo que es batalla más o menos entiendo pero yo nunca he visto una batalla en tiktok de verdad yo no me disculpan es que yo no yo no utilizo las redes para eso de verdad o sea yo no pierdo mi tiempo en las redes para eso no hermano eso es una eso es una figura los cristianos lo hemos tomado así es evidente de que si cuando tú te conviertes ya tú eres parte por ejemplo de los cristianos y tú eres metafóricamente escrito en el libro de la vida pero no hay un libro lo que pasa es mi hermano que dice ¿por qué Jesús en la cruz dijo padre perdónalos acaso no tiene el poder para perdonarlos pero la misma biblia dice enseña claramente de que de que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado lo que pasa es que Jesucristo es enviado de Dios y al ello matarlo Jesús le dice óyeme lo que ellos me están haciendo a mí perdónalos ¿entiendes? perdónalos ¿por qué? porque él era el enviado de Dios y ellos necesitaban el perdón de Dios él les está diciendo oye no tomé esto en cuenta lo que ellos están haciendo de verdad yo me estoy sacrificando por ellos si ellos creyeron evidentemente fueron salvos en adelante bueno ya yo me voy mis amores ya yo duré una hora aquí le agradezco enormemente a todos les recomiendo que si usted quiere ser parte de la clase de teología que yo estoy dando gratuita y de un nivel académico lo puede ahí certificar Moisés Valver que él sabe porque él es parte de ella de un nivel académico con mucha exposición bíblica usted me busca en Instagram Feliberto Vázquez Rodríguez me dice que usted quiere ser parte de la clase de teología y yo perfectamente lo ingreso para que usted sea parte de la clase no tiene que pagarme nada usted simplemente está pendiente para cuando yo mande el link usted entre y tome la clase son dura alrededor de dos horas una hora de exposición y la otra hora de preguntas búsqueme en mi canal de YouTube Feliberto Vázquez Rodríguez también ahí hay mucho contenido más del que hay en TikTok porque TikTok me limita solamente a 10 15 minutos y allá tengo video sobre clases de teología y demás así que dice que la reencarnación de Gamaliel es ese muchacho no tampoco así Moisés así que ya ustedes saben queden con Dios búsquenme en Instagram Feliberto Vázquez Rodríguez y ahí no no